Una día, Felipe llamó a la casa de Esteban, y Esteban no contesta. Esteban no contesta el teléfono porque él hace ejercicio en el centro de bailar Zuma para los viejos. Hola, es la cueva subterránea de Esteban. Por favor, dé un mensaje después del tono. Gracias. Hola, Esteban, soy Felipe. Yo quiero invitarte a ir a la casa de Unicornio conmigo, por favor. Llamad a mí nuevo. Bienvenidos más tarde, Esteban. Llamar a Felipe de nuevo acaba de hacer ejercicio en el centro de bailar Zuma para los viejos. Hola, Felipe. Soy Esteban. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. Estoy emocionado. ¿Y tú? Estoy cansado porque he acabado de bailar. Vengo del centro de Zumba para los viejos. ¿Y tú? Yo vengo a construir un osito a cabo de hacer un osito bonito. Yo te invito a ir a casa de Unicornios en seis minutos y cuarenta y tres segundos. En cuidad chine. No, yo tengo cuarente. ¿Tienes tiempo libre? Yo tengo tiempo libre en tres horas y quince segundos. Sí, en cuidad chine. Bien, nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. Dani smells like cheese.